Hola, les hablamos de Sirio y es momento de contarles quiénes somos. Nacimos en el corazón de México, donde ocurre sangre universitaria. Nos hacemos llamar makers. Algunas personas quieren que algo ocurra o sueñan con que algo pase, pero otras hacen que suceda. Creamos Sirio porque queríamos comenzar a hacer realidad nuestras ideas. Queríamos probar lo que era levantar un emprendimiento desde cero y esta pandemia no nos iba a detener. Y no nos paró. Todavía quedaba mucho por hacer. Muchas problemáticas sin ellas, muchas soluciones. Zadane es una de ellas, pero aquí estamos preparados para más. Sí, para más. ¿Te imaginas contar en un solo lugar a personas de publicidad, cine, animación, comunicación social, visual, marketing y más? Bueno, Sirio es el lugar. Nuestro primer reto y proyecto fue Home Talent. Emprendimos, creamos y lo sumamos a todos ustedes para que compartan sus talentos. En Sirio participamos en todos y los mejores festivales creativos de Latinoamérica y por qué no del mundo. ¿Crees que no podemos? Yo me encargo que puedas. Todos tenemos un talento o un poder y aquí en Sirio los necesitamos. Para cada proyecto se necesita una profunda investigación. Y ahí te las verás conmigo. Con Sirio puedes crear tus ideas. Dicen que en los momentos de crisis surge la creatividad y nacen las mejores soluciones. Pero todo está aquí y aquí. Esto es Sirio. Esto es Sirio. Esto es Sirio. Bienvenidos a Sirio. ¿Te sumas?